Este episodio es presentado por Creamos oportunidades inmobiliarias Miami es tu inversión Incercomp, seguridad electrónica Servidores y todo proyecto De telecomunicaciones DROCENTRO, los logros no son magia Son esfuerzo y trabajo duro Maderas todisco, del piso al techo Madera de fabricantes Pinturas PC3, su mejor aliado en la construcción Bonsai Sushi Lleva el sabor del Japón A tu casa ADAPTA PRO, toma el control de tus procesos de negocio Y administrativos con ADAPTA PRO RON Diplomático El corazón del RON Bueno, bienvenido Mejor conocido como Neguito Borjas Nació un 3 de febrero en la ciudad petrolera de Cabimas, Estado Zulia Y comenzó a componer sus propios temas desde los 11 años Ayudado por su madre, que también era cantante En 1975 entró a formar parte del Gran Coquivacoa Y tres años después se graduó en Estados Unidos como gerente de publicidad y mercadeo Sin embargo, más allá de este título y de miles de reconocimientos Lo que más le emociona es que en Cabimas hay una señal de tránsito con un verso de su canción Punta y Cotea Que dice así Cabimas es un santuario de tantos recuerdos míos Amigos de Cuéntame la Vaina Musical Una de las cosas que nos pasa a nosotros que trabajamos con el público Frente a la gente Que tenemos que viajar Y todas esas cosas Es eventos con los productores Eventos con los viajes por tierra Con los viajes por avión Bueno, yo trabajé mucho tiempo en aquella época Donde había huelga de controladores aéreos ¿Tú no te acuerdas de eso? Sí, claro Huelga de controladores aéreos Eso era una cosa tan terrible O sea, ok O sea, no es ni siquiera las autoridades No es ni siquiera Sino los controladores que no les pagaban seguramente Algo pasaba Y nos podían a nosotros pasar trabajo ahí Sí Y las operaciones esas en Morocco Y que había, ¿te acuerdas? Sí, una vez hubo una huelga Entonces había una cola de aviones en la pista Y no se atrevían ni a salir Porque como no había control Ni podían despegar Ni podían aterrizar Entonces eso era como que Bueno, vamos a probar Vamos a salir Porque la operación no era en todos los aeropuertos Eran en algunos Muy puntuales Los gaiteros Digamos, en Venezuela obviamente Aunque puede ser Galicia o Irlanda También hay gaiteros Claro Pero los gaiteros en Venezuela Los Johnny Walker tiene bastante gaiteros Tiene bastante, sí señor Y el diciembre Es una cosa que Ellos pueden matar Todos los tigres que uno mata en el año Los matan en un mes Sí, es verdad Sí, es verdad De hecho Yo tengo muchas historias Yo tengo muchas historias Porque yo comencé en Gran Coquivacoa Y he sido monogaitero Empezando por ahí Yo no he pertenecido a otra agrupación Que no sea Gran Coquivacoa Ahí comenzaron mis hermanos Y yo seguí con esa senda familiar Y Gran Coquivacoa termina siendo parte de la familia Porque uno está más con los músicos Que con la familia a veces Claro Nos tocaba tener giras de tres meses Lo que era octubre, noviembre y diciembre Fuertísima Y yo Tantas anécdotas que tengo yo Con Gran Coquivacoa Tantas cosas para reírse Y para hacer tantas cosas Que bueno Que esos viajes por tierra Eran viajes Que nosotros anhelábamos Porque finalmente disfrutábamos más el viaje Con los chistes Y con todas las cosas que hacíamos Que en el mismo momento Que íbamos nosotros a la presentación Entonces Añorábamos Siempre añorábamos Todavía añoro eso Esos viajes que se terminaron Y que ya no los he podido hacer más Porque yo creo que eso nos daba años de vida Por ahora Eso es por ahora Tienes razón Tienes razón O sea Yo también aspiro A que vuelva otra vez Digamos que Nosotros que estábamos mal Yo siempre digo que Venezuela Estaba Tenía años preparándose Para la pandemia Era el único país Que se estaba preparando Para la pandemia ¿Por qué? No salí de casa Ah sí, claro Era por la inseguridad Pero ahora es por la pandemia Pero ya teníamos bastante experiencia Escondiéndonos Y cuidándonos de la gente Y todo eso Este Yo aspiro a que vuelva eso Y yo quiero volver A salir a rodar Por Venezuela Y por el mundo Mis viajes por tierra Yo los añoro Yo me acuerdo que No viajábamos en avión Porque yo Yo creé Una ¿Cómo te dicen? Un psicoterror A los vuelos Porque me pasaron Tres cosas muy duras Entonces yo los obligaba Que teníamos que ir por tierra Pero los días por tierra Eran duros Imagínate De Cabima Para Puerto Ordaz Imagínate Eso es duro Ya cuando Uno llegaba al Guapo Y uno llegaba unido Entonces uno Llegaba como los toreros Caminando ¿Me entendés? Porque eran muchas horas Muchas horas de camino Pero Lo disfrutábamos Ya conocíamos Cuáles eran las paradas Ya sabíamos Para Barquisimento No íbamos a parar Porque El gaitero Piensa en dos cosas En beber y en comer Entonces Este Sabíamos dónde íbamos a comer E inventábamos Y mira que nos dijeron Que en tal pueblo Venden chicharrones De curvinas Vamos para allá Mentira Arenales Bueno pero más arriba Ah vale Más arriba No Cuando entras en Arenales En vez de seguir derecho Hacia Barquisimento Vas a coger para el pueblecito Que es Arenales Creo que es el que está ahí Bueno Ahí venden los chicharrones Para que se pague Pero nosotros los fuimos A buscar por Carona Y nunca aparecieron Los chicharrones Entonces Después yo solo los descubrí Porque me llevó Un amigo mío Y dije no Pero si que estábamos lejos Y así No Se convirtió Para nosotros Esos Esos viajes En viajes De un turismo Extraordinario Para nosotros Por ejemplo Nosotros estilamos Emilia No sé si te pasaba lo mismo Nosotros llegábamos A los pueblos Y nosotros comíamos En los mercados Porque creo que eran Los sitios Donde preparaban Mejor la comida Habían mercados Famosos Conejeros Era uno El de Mérida Era una cosa Fuera Fuera Y mira Y donde me dejáis El de Cumaná El de Cumaná Bueno Y como eso Tantas cosas Que uno recuerda Y que anhela Y que de verdad Yo soy ganado También para pensar Como vos Que esto Más temprano Que tarde Tiene que Ya Tiene que terminar Y nosotros Volvernos A nuestra A nuestra vida Que añoramos Y que recordamos Nosotros hacíamos Una gira que era Caracas Maracay Valencia Al Quisimeto Y de ahí Definíamos O nos vamos Hacia el Zulia O nos vamos Hacia los Andes Entonces dependiendo Lo que habíamos hecho En el mes Bueno nos toca Esta vez el Zulia Cuando era el Zulia La Arasulia El puesto era En el venado El puesto de queso Toncha Y queso No me acuerdo El otro que vendían ahí Te ponían una bandeja De arepa picada Si claro De arepa picada Como si fuera un cochino Para que comieras ahí Arepa Como que la partían así Y te ponían Pero un coñazo De queso De un cerro De queso Divino Divino Yo Los vivos Nosotros Vamos los gaiteos Llegaban Y como Ellos te van Antes de venderte Ellos te agarran Un pedacito de queso Con el cuchillo Y te lo dan En el cuchillo Y lo agarran Y comen Bueno Eso desgraciado Llegaban Y probaban Todo lo que Compraban Un pan Canilla Y todo el pedazo De queso De que metían Todo el pan Y agarraban Y guardaban Los viáticos Es que son Muchas cosas Que de verdad Los pinos Se llamaba el sitio Claro Mejor eran los pinos Antes de llegar Al Venado Había un sitio Que vendían cachapas Igual que las cachapas Que venden Cuando te metes Por Te vas a ir De Caracas A ver De Valencia A Barquisimeto Por ejemplo ¿Cómo que se llama Esa zona? Morón Nirwa Y hay unos techitos rojos Donde venden El cochino frito Y unas cachapas Que son así Gigantecas Nirwa por abajo Por abajo Ah ok Sí ya sé Después de pasar Este Yo creo que es Antes de llegar Entre Valencia Y Barquisimeto Sí entre Valencia Y Barquisimeto Bueno Habían paradas famosas Que nosotros nos pelábamos Pero lo más Lo más Lo más cómico De todo Es que Me acuerdo que Los últimos 140 viajes Por autobús Tuvimos que empujar 100 veces el autobús Entonces Teníamos un público Pero un público Amador de gallos Decía Van a llegar temprano Van a llegar temprano Empuje pues Dos otros Qué sé yo 15 empujando Y habían 400 carajos Y no nos ayudaban Pura mamazón de gallos Uy y como La desgracia Yo sé que te lo contamos Pero esa es demasiado buena ¿Cuál es ese? Peso extraño Peso extraño Con Jorge Peso extraño Era un gran músico Venezolano Toca arpas Bajos Él se llama William Hernández Y entonces Peso extraño Lo invitaron a una fiesta De disfraces Y él tenía Era un Volkswagen Y me eché la bola Metí la arpa En el Volkswagen La arpa Yo no sé cómo Metí la arpa En el Volkswagen Y se iba Y se le pichaba Un caucho en la autopista Vestido de Superman Y se bajó A montar La baña O sea ¿Qué no le dijeron? Claro Chíatelo volando No, no, no ¿Para qué le metes gato? Levantarlo con la baja Nadie se bajó A ayudarlo Si no hubiera A joderlo A joderlo El tipo sudado Vestido de Superman Cambiando el caucho Y cosas inverosibles Por ejemplo Tuvimos un show Una vez Que nos compraron En Puerto Ayacucho Ese es el pueblo De la comadre Bueno, yo me arrodillé Y juré Que más nunca volví A ese pueblo Y te explico Yo recuerdo Que nos dieron La habitación Que no era una habitación Era una pieza En el hotel Y ellos decían La pieza A ti yo toco La pieza 23 En el Amazonas Sí Y yo voy Para la pieza 23 Y llega uno Porque para llegar ahí Son como Un día y medio De viaje Primero tenía que pasar No sé si había hecho Ese viaje Pero pasa ahí Dos ríos En una chalana Entonces montar El bujo en la chalana Era una cosa Impresionante Porque había que ponerle Más tierra Para que no pegara El bujo adelante Porque ellos son bajitos Y había que desarmar El parachoque Del camión Entonces había que quitárselo No, era una vaina Viajar para allá Cuando nosotros llegamos Llegamos locos Fue un día y medio Casi dos días de viaje Muy lejos Fue muy lejos Y yo recuerdo De cuando yo llegué Loco por Bañame Entro a la regadera Y abro Y no sale el agua Y yo esperando el agua Y no sale el agua Pero yo oí el agua Así Y el agua está Y a lo que salgo del cuarto La tubería rota Arriba de la cama Entonces no había Todo allí Tuve que coger rápido La sábana Para poderme secar Porque no había Pero coger la sábana Mojada Para secarme y mojar O sea Era una cosa impresionante Me metí al cuarto Y se inundó el cuarto Un momentico Me mojé todo Y yo dije Dios mío ¿Qué hago yo aquí? Entonces Y ahí pasaron muchas cosas Por ejemplo Este De ahí teníamos un show De Puerto Ayacucho A Tucupita Y yo recuerdo Que tuvimos que pasar El río A la una y media De la mañana Después del show Y entonces Tener que buscarnos Al tipo Que era el que manejaba La chalana La chalana Esa Esa era como La gabarra La gabarra No, 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 no Es que pasamos Por cada cosa Fue muy Para ir a tocar Yo me acuerdo Que tocaron dos grupos Alante de nosotros Hicieron el show De todas las galletas Y que íbamos a cantar nosotros Y después Nos llevamos como su Y nos llevamos a cantar Nosotros le dijimos Bueno, vamos a tener que repetir Las galletas de cantar A nuestros compañeros A que agradecemos Pues en homenaje A Gran Coquibacua Cantemos sin record Todo el mundo Cantando sin record Y en homenaje La galleta onomatopeica Y en homenaje Para Gran Coquibacua Punticotera Y le dije yo Mijo, déjame un Que sean las cabras No le vas a cantar Las cabras Que se las canto yo Bueno A mí me pasaba Era que Que siempre me ponían A cerrar Y entonces La gente que me ponía A cerrar Lo hacía como Un homenaje No, porque tú Pero bueno Te vamos a poner A cerrar Y ese cuño Pero voy a salir Más tarde El público está mamado Porque sobre todo Eran maratones De humor Que hacían Y entonces Un día Se me ocurrió esto Me aprendí Con qué empezaban Todos los demás La rutina Aprendí En el mismo día ¿Con qué va a empezar Amilcar? Con esto Con esto Ok, perfecto ¿Con qué va a empezar Wilmer? ¿Con qué va a empezar Laureano? ¿Con qué va a empezar? Y todo lo tenía aquí Y entonces bueno Ustedes Mírenlo A las tres horas Y pico De estar sentada La gente Y yo arrancaba Con una rutina Amilcar Y la gente ¡Epa! ¡Se! Y yo ¿Ah? ¿Ya lo dijeron? Eso ya lo dijeron ¿Ya dijeron esto? Bueno, disculpen Empezaba con la otra Y era Eso también lo dijeron Cuando yo Había terminado Ya de recitar La rutina Ya la gente Estaba cagada La risa Ya sabía Cuál era la joda Pero ya había pasado Veinte minutos Yo coño Ya salvé un pelo Rompí el hielo Y coño Y hacía una cosa diferente Entonces Hacía ya nada más La parte musical Porque coño Cuatro horas de humor Ya habían hecho de todo Claro ¿Qué ibas a hacer? Ibas a hacer A nosotros nos pasó Pero fue con mi querido Negro Oscar de León Que lo queremos tanto ¿Sabéis? Después de Oscar de León Nadie puede cantar Es difícil Es difícil Porque es que El público queda Es que es mamado No es que Te voy los coños Arriba de las mesas Así Ya no podéis Porque los he hecho bailar Y cantar tanto Que ya después Dijimos No, no volvemos a hacer esto Más nunca en la vida No, Oscar Oscar es un fenómeno Un fenómeno Un fenómeno Que aguante Y qué calidad De cantante Y qué pasión Le pone No, no, no A cada show Y esa alegría Que él tiene Bonito, bonito Bueno, pero los que vienen Después somos los que estamos Pero bueno Un abrazo para Oscar De verdad Que lo queremos Yo en los personales Mi hermano Mi amigo Y comparo Tantas cosas buenas Con Oscar Y aprendemos con él Porque Oscar Es una enciclopedia Musical Además de tantas Buenas experiencias Que tuvo en esos países Donde nos fue a representar En Cuba lo aman Lo adoran Sí, sí En muchos sitios Y en antímano también En antímano Más Una vez Me acuerdo Hice una imitación De Oscar Y dijo Me fue mucha gente Allá en Japón ¿Y cuántos fueron? 60 personas Y entonces Y la gente se rió Era un chiste Y entonces Alguien me dijo Pero mira No fue así No, no Es jodiendo Yo sé que le fue Ah, no Por si acaso Porque O sea que Si Oscar va a pensar No hayas pensado Oscar Que tú lo dijiste No, no, no Coño Si oye yo así Me disculpa Pero yo estoy diciendo Baila Además de aquí Y aquí que yo me consiga Oscar Si no Tengo 10 años Que no lo veo Al día siguiente Estaba Oscar En un canal En una entrevista Mira ¿Y por qué tú dijiste eso? Y yo coño Era jodiendo No, ok Pero que mala suerte Mira Emilio Yo sé que el que hace Aquí la pregunta Soy vos Pero No, no Yo no pregunto Yo cuento Yo cuento Y yo hecha cuento Mira Entre tantos personajes Que habéis hecho ¿Cuál es el personaje Que más te ha marcado? Yo te voy a decir El que más a mí Con el que he gozado Y con el que paso Porque es que A mí me quedó Yo sufro insomnio Es porque Mi reloj se cambió Totalmente Yo me duermo A las 7 de la mañana A las 6 de la mañana Todos los días Entonces Yo disfruto Porque yo me pego Con algunos Programos Y con algunos personajes Pero ¿Cuál es el personaje Que más te ha marcado? De verdad Bueno Yo creo que Cada personaje Tiene una Una consecuencia En mi vida Por ejemplo El personaje Que me hizo La vida Difícil Por lo popular Y por lo explosivo Porque fue Un momento especial Fueron los huéperos O sea Yo no En esa época Yo no podía caminar Con el comejobo ¿Ese era el que hacía Con el comejobo? En la calle Era un problema Una vaina Que yo no podía salir Mis hijos me dijeron Estaban niños Y me dijeron Yo no quiero salir Más contigo O sea No quiero ir De vacaciones Más contigo Porque O sea Si vamos Por una playa La gente Me habla ¿Qué tienes para acá? Para que le eche un chiste A mi mamá Que está sentada allá Y entonces Era difícil Por ese Por ese personaje Este Uno que me gusta A mí hacer Si me preguntas ¿Cuál es el que más Te gusta hacer? El macho que se respeta El palomino El palomino Porque Porque Tú sabes que Hay un reto Actoral Que se llama La transición Que es el cambio Cuando tú Demuestras Que tú puedes hacer Dos personajes en uno Una bipolaridad Y entonces Palomino Es absolutamente bipolar El macho Que Cuando llega la mujer Se convierte en un niñito Indefenso Que lo van a los penjos De cualquier otro Y ¿Qué te digo yo? Bueno Hay otros Que También han marcado Su momento Por ejemplo Perolito Es el primer personaje Que empezó a gustarle A las mujeres Sí El humor De la rochera Siempre era como Muy masculino Y de repente Me di cuenta Que Pero no Las mujeres Me gustan Perolito Y me gustan Perolito Y me gustan Perolito Y entonces Este Por eso Pero no Y hay otros Y el enanito colombiano Sí Ese también Marcó mucha pauta Jairo Lastrepo También tuvo su éxito No me nombraste Con la que yo más Me pegué El Chunio No No Chepina Con Chepina Chepina Qué vaina tan buena Y de verle la cara A A ver Primero Al gordo Al portugués Al gordo Que nunca Lo dejaron cantar Finalmente Decía Pero será que En algún capítulo Yo voy a oír Cansar Rufina Rufina que la llanera Esa A esa que me refiero yo Así Rufina Rufina Es como una Digamos Yo no No tenía mucho que ver Con Chepina Porque Rufina Era Este ¿Y Chepina cuál era? ¿Será que yo me estaba Chepina era El ama de casa Con Chacón No, no, no Yo digo a la llanera A la llanera Esa Esa es la que yo digo Pero yo te voy a decir Cómo nació ese personaje Porque yo estoy seguro Que no lo he dicho aquí Ese personaje nace De cuando cierran Radio Caracas Televisión Al cerrar Radio Caracas Este Digamos Yo no Yo era uno De los que no podía creer No puedo creer que yo ponga El canal 2 Y no aparezca otra vaina Claro Eso le pasó a todo el mundo Sí, sí A todo el mundo La gente no se lo creía Y entonces Después me enteré Que era Que La misma gente De Chávez No creía Que Chávez Iba a cerrar la vaina Claro Y entonces Él le había dicho Que pongan Por favor Hagan una parrilla De programación Ahí Porque vamos a sustituir Este canal Y qué sé yo Y la gente Y no prepararon nada Entonces Con la improvisación Mira si hay que preparar algo ¿Qué vamos a hacer? No sé Pon una vaina ahí De música criolla Que a eso le gusta al presidente Y ponte No sé Una novela No Porque no tenemos Un noticiero Que se llame Ay Ponle cualquier vaina Lo primero que se te ocurra Entonces El programa Se llamaba Nuestra Música O sea Que no pensaron mucho El nombre Y era Una señora Que estaba Vestida llanera Parada Como un portal De una casa colonial Y entonces Ya veía así Bueno Bienvenido A ser Para más Tan alegre Y yo venía Y yo coño Pero alegre Y yo estaba Veniendo a sacar el culo Y alegre Y entonces Yo dije Cuyo Este es un personaje Pero es que Es que fue muy bueno O sea Eso es que A mí me fascinaron Amilcar Ver la cara de Amilcar Este Y Y lo del Por Y las Dígame Las que bailaban Las flacas No, no, no A mí me fascinaron Yo sé que había tenido Muchos personajes Pero yo no sé por qué Me hacía reír Aquella vaina Que yo no sé Si la gente se reía No, si se reía Pero yo Yo de ver Yo de ver La manera como Ella llevaba Está toda muy alegre Sí, sí Se me parecía mucho Aquella vaina Que hizo Ruyo ¿Te acuerdas? Que decía Ah, sí, ya Fuego Sí Que llegaron los bomberos Y volvió Eso también Nace de una experiencia Viene A Venezuela Una vaina Que se llamaba El Latin Fire Y las mulatas de fuego Ajá Claro, yo me acuerdo De eso Un show cubano Y qué sé yo Y salían Una mulata Tropicana 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 Y entonces Virgilio Fue a ver eso Ajá Y entonces Pero sabes que Uno El comediante Es muy fijón Y entonces Él se lo quedó viendo Fue al guirero Que al guirero Él se veía Como que estaba Harto de ver Esa vaina Estaba Ok, sí La mujer está muy buena Pero ya Tengo 10 años Girando en esta vaina Entonces el tipo Estaba tocando al guirero Así Como 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 fatigado Y Virgilio Lo vio Y empezó a involucrarle Cosas de De actualidad Frases Y la gente se moría De la risa No, impresionante Yo visité La Rochera Muchos Muchos años Cuando nos tocaba La promoción Yo me acuerdo Claro Con vos hicimos Hicimos también Con Con Carlito Ajá Y con Y con otros personajes Que estaban allí Este Y yo veía Como ustedes Este Se salían De los parámetros Del guión Iban un poco más allá Y ya Mira, ya había uno Que se reía Que era una La risa más Más ecuánime Que había En ese programa No sé quién la hacía Juan Carlos Barri Ese Ese Juan Carlos Barri No, 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 chico No digáis esa Y Juan Carlos Que se reía ahí Y antes había otro Que era Hugo El coordinador Que también Tiene una risita Muy contagiosa Y a nosotros Nos encantaba Oírlo Porque Él era el que decía De esto nos reímos Nosotros O sea Los técnicos Que lo estamos viendo Todo el tiempo A ustedes Esto es lo que nos da risa Entonces Era para nosotros Buenísimo Porque si funcionaba Ahí Funcionaba En Venezuela Era impresionante Yo digo que La Rochela Dejó una huella Que ningún otro programa Pudo llenar O sea El humor que había En la Rochela Y el factor humano Que era Que era lo importante Eso Eso marcó Al venezolano Muchísimo Ese programa Me acuerdo Yo creo que Ese fue el líder De los programas de humor ¿Verdad? Cuando ¿Cómo se llama? El Tito del box ¿Cómo se llama? Tito Martínez Tito Martínez del box Cuando hubo Aquí Programas cómicos Siempre estaba La Rochela Era la permanente Y en Venevisión Era el programa José Lo asumo yo Que era el programa Que también tenía Un writing Debe ser el que más Ha durado de todo Bueno no sé Que tanto duró Este Chéverísimo Que creo que fue El más exitoso Después de José Bueno porque ellos Vendían la parrilla A nivel internacional No lo de No lo de Chéverísimo No lo que Hacían Bienvenido El de Miguel Funcionó muy bien Aquí Aquí en Miami Muy bien Funcionó muy bien El bienvenido Y bueno Ellos tenían Tenían su habilidad Y su técnica Para que funcionara Nosotros Nos fuimos por la improvisación Y por Y por La actualidad Eso Eso tenía mucho La Rochela Que no Cuando se hablaba Actualidad No era que necesariamente Política Si no era Actualidad Lo que pasaba El día a día Y si había Si había política Había No pero Allá había un piquete Hay un piquete Contestatario Dentro de todos los programas Porque Manula Era un personaje Este Y cada uno de ustedes Tenía un personaje Que tenía un piquete Definitivamente Siempre que Que defendían al pueblo Y de alguna manera Reseñaban las carencias Y la necesidad del pueblo Yo creo que eso fue Lo que más amarró A Radio Rochela De la gente Sí Esa parte Ahora Entre tantos estados De Venezuela Fíjate Voy a terminar yo Chico Haciéndole la entrevista A Emilio Además que Emilio Bueno Será El humorista Para mí Más importante Entre tanto Muchas gracias Este Ese estilo Tuyo Es un estilo Yo venía hablando Con Tony Y le decía Que de verdad Que era humor Con cultura Porque yo he oído Muchos humoristas Pero humoristas Que no tienen Contenido De repente Cuando hay un contenido Con más cultura Pues uno Hay algo Hay una propuesta Que vas a mostrarle Al público Pues el público Te aplaude tanto Igual pasa Con mi querido amigo Y hermano El Conde del Guácharo Que dentro de sus De sus malas palabras Y todo También él tiene Ahí un piquete Importante Pues te diré algo Ese quedó Como niño de pecho En esta época Ah sí Con los nuevos comediantes De influencia Se propasaron Que ahorita Dicen Y yo digo Jamás Se me hubiera ocurrido A mí decir Tal Tal frase O tal cosa No hay cosas tan feas Que dicen Pero bueno Tenéis razón Tenéis mucha razón Dicen que eso es Lo actual Yo tengo un amigo Que me dice Pero es que es así Hay que decir Las cosas como son Y dicen Pero es que se pueden decir Se pueden decir Pero tan ruda Eso como poner Imagínate Al conejo malo A Bad Bunny A dar una charla A unos niños En un colegio Si él dice Si va a hablar Como canta hermano Esos muchachitos Tienen muy mal futuro No yo creo Que el humor Mira El humor Es la mejor manera De uno Poder Este Saber A ciencia cierta Lo que pasa Alrededor De un país Alrededor De una ciudad Alrededor Es el factor noticioso Más importante Yo creo que una vida Sin humor Es muy Desabrida Si si Definitivamente Es muy desabrida Ustedes tienen eso Yo digo siempre Que la risa Es felicidad No se puede concebir Felicidad Sin risa Es decir Una persona Que te lo diga seriamente Yo soy muy feliz No No mentira Hay que decir Una sonrisa De aquí a aquí Yo soy feliz Me siento bien Y me río Todos los días Eso es lo bonito Bueno pero También humoristas Como vos Que vos echas los chistes Y no te reís Yo soy muy serio Echando los chistes Y la gente se ríe de eso Si coño Un otro cagado Es la risa Y el carajo Está serio No dice nada Entonces También es un factor Importante Para ser motivador De risa Mira Yo te tengo que decir algo Este Mis hijos y yo Somos admiradores Tuyos Ay que bueno Gracias Profundamente admiradores Pero yo me acuerdo Que mi hijo Tomás Se hizo furibundo Seguidor tuyo A partir De una canción Que tú hiciste Con Rafael Orozco Ay ¿Cuál de las dos? El 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 que tú hicieras eso yo no sé si tú lo sopesaste pero era importantísimo porque para muchos era una competencia para muchos, bueno el venezolano yo lo he dicho en otras oportunidades tal vez no, tal vez las cosas hayan cambiado pero en una época para el venezolano todo lo que era de afuera era mejor era superior o sea ya fuera una camisa o fuera un artista y entonces Rafael Orozco tenía tal calidad y tal popularidad que bueno, o sea que ¿quién se le para al lado a Rafael Orozco? no, por Dios era el número uno Neguito Borja se le para al lado y cuando Rafael tiró un tono alto Neguito más alto y nosotros, ojo, ese es el patio entonces digo Rafael yo tengo muchos anécdotas porque Rafael fue mi amigo en lo personal y yo me acuerdo que igual que el pollo el pollo irra que tiene mis mismos gustos porque yo soy para quienes no saben yo he sido un creador de caballos de paso y ya no los tengo porque lamentablemente se me metieron en la caballeriza la agarró el pueblo yo dejé que se perdiera y mis animales bueno, unos tuvieron suerte de ir a otros países otros tuve que regalar a los otros pero por ahora por ahora más tardecita vamos a tener una caballeriza ya otra vez pero eso me unió mucho al pollo irra porque a él le gustaba ese tipo de cosas y yo me acuerdo porque es como es como decís vos una vez se subestima hasta donde uno puede haber llegado y me decía el pollo irra hombre, pero que espera usted de ir para Colombia si con nosotros están pegados allá en Barranquilla la gente no puede creer que un venezolano no haya hecho algo con nosotros y que lo haya hecho así bueno y yo decía yo quizás no me di eso y eso a veces la poca fe que le tienen algunos sellos discográficos algunos artistas o algunos productos quizás eso nos hubiera abierto la puerta grande de Colombia y tan es así que fíjate como son las cosas que con la última persona después que antes de morir Rafael Oroco con la última persona que él grabó algo inédito fue conmigo si eso yo lo dijera en Colombia me me van a dilapidar porque no porque no no me lo van a creer no me lo van a creer no me lo van a creer pero fue el último tema que él grabó antes de morirse fue conmigo que lo hubieran deseado hacer cualquiera yo me acuerdo que Radio Caracas un año después que él muere porque es que ese fue un caso si vos te acuerdas un caso tan encangrejado que duró pero más de un año la noticia y y yo me acuerdo que Radio Caracas hizo un homenaje a Rafael Oroco y yo me acuerdo que a quien invitan a cantar por Rafa por Rafael Oroco es a Dios Medes Díaz que también Dios Medes era un general de cinco estrellas y cuando él va para allá él canta y después que él canta él me dice hombre neguito te felicito por ese tema que hiciste con Rafael por el próximo tema hacémelo a mí porque el próximo que van a matar va a ser a mí porque yo me meto tanto en tantos mollejeros o sea me lo dijo como echando bromas pero ahí dejó como una pildorita y de verdad que con Rafael yo viví cosas muy importantes conocí su familia y haber grabado con él yo creo que fue la oportunidad más grande que tuvimos nosotros en ese movimiento musical de Gaita de haber tocado la puerta a otro país definitivamente y en giras internacionales con Gran Coquivacoa ¿a dónde llegaron? nosotros fuimos vinimos de Estados Unidos si me acuerdo este creo que fuimos yo fui invitado una vez a Curacao esas islas teníamos la ventaja de que las radioestaciones por ejemplo de Falcón entraban allá como una como una radio local y eso nos dio posición artística nosotros allá no había venezolanos en ese momento pero había la presencia de la radiodifusión venezolana que venía siendo lo mismo hoy en día tenemos la gran suerte digámoslo así que yo no creo en la suerte pero tenemos la oportunidad para decirlo mejor de que esta diáspora de venezolanos nos ha dado la posibilidad de poder estar en el sitio donde no soñábamos estar porque bueno no era fácil no es tu caso pero el caso de nosotros que es la Gaita que es un canto tan regional y un canto tan era un canto regional y era un canto tan localista y tan de un promedio de dos tres meses en el año que no teníamos la posibilidad era difícil hoy en día tener tantos maracuchos porque yo no sé dónde salen tantos maracuchos ven yo he ido para varios países con la Gaita y cuando digo cuántos maracuchos bueno que a ellos se va a caer sí díganme Houston no chico Houston yo creo que los maracuchos va a ser como Cuba en Miami yo no sé verdad hay estados donde por ejemplo se ve la afluencia bueno es que Katie es Katie Suela como Doral Suela ahí en Miami tú sabes que yo he analizado mucho pero la gente se me acerca y me echa su cuento eso es gratuito llegan y dicen mira cómo estás bienvenido y tú haces tú por aquí por tal parte donde está en Charlotte no sé dónde y bueno me invitaron si yo me vine el año tal por esto pero yo no te estoy no 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 yo creo que tú me oigan a mí y me empiezan a explicar yo tengo como una especie de archivo de todo lo que dice la gente y yo concluí que cuando la gente sale de Venezuela que empieza a sentir la nostalgia cuando más pega es en diciembre claro son los primeros y qué es lo que qué es lo que piden en diciembre allá acá pan de jamón y Gaita eso es lo primero que piden entonces las primeras reuniones en los sitios remotos donde no se esperaba que hubiesen venezolanos las hacen es en diciembre y buscan los ingredientes para las hallacas que antes eran muy difíciles de conseguir hoy en día se consigue todo en todas partes precisamente porque por la parte comercial es un buen negocio llevarle a los venezolanos lo que necesitan en diciembre entonces se empiezan a conseguir para las hallacas para el pan de jamón y el primer grupo que arma es Gaitero no es de Gropo no es de tambor no es de de golpe de Tokuyano es de Gaita el primer grupo que arman en cada sitio que fueron es de Gaita para tocar las Gaitas porque se saben las Gaitas porque se popularizaron las Gaitas porque hay como tú dices un porcentaje alto de Zulianos en esos sitios lejanos y porque les trae la Navidad les trae la época después es que piensan en la comedia entonces claro estamos favorecidos nosotros pero después y yo creo que una de las cosas eso bueno eso yo lo he podido palpar una de las cosas que tiene la Gaita es que es un vehículo musical con una carga emocional tremenda o sea cuando uno dice cuando voy a Maraca aquí hay gente a llorar una cosa impresionante nosotros cantando cada Gaita es como 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 un golpe en el alma para cada una de esas personas y no te estoy hablando solo de Zulianos te estoy hablando de el venezolano tuvo que abrazarse definitivamente a la Gaita no de ahorita hace muchos años atrás pero estando fuera del país y siendo nosotros este inmigrante nosotros sentimos más la ausencia de nuestro país pues entonces la Gaita es ese vehículo emocional que nos traduce estar pegados pues todos con el mismo país porque la Gaita está hecha con toda la intención toda la intención de hacerte llorar de de pegarte el golpe en el alma y el corazón ahora los humoristas entre todos los estados yo asumo que no es muy cómodo trabajar en el Zulianos pues es que allá todo el mundo te ha hecho un chiste todo el mundo es buen humorista todo el mundo corre el riesgo que se te suba en la tarima y que sea mejor que tú y hazlo lo que estás diciendo bueno yo creo yo lo que pienso es que el maracucho es antiparabólico y se atreve a lo que sea y como él dice yo he hecho mejor chiste porque somos aguajeros nosotros somos mejor echando chiste que cualquiera y lo hacen o sea como hacen ustedes para poder lograr en el Zulia tantos aplausos y tantas cosas porque no es fácil verdad que no no todos no todos hay gente que conozco que le ha ido le ha ido malito malito en Margarita que tampoco son unos santos en Margarita y hacen la reunión de la pandilla del toro donde van puros hombres y entonces yo no sabía mucho de la cuestión mira para que venga para la pandilla del toro el show y que se yo y yo ajá yo voy y entonces cuando fui veo que son puros hombres esto es puros hombres esto es una jodedera ya tú sabes no te vayas a preocupar a tu show pero jode lo jode esa gente y entonces el mismo animador me presentó de esta manera voy a utilizar estrictamente lo que él dijo bueno cállate la boca cállate la boca me va a aprestar mira aquí está otro mamagüevo que vino a Caracas Emilio Lobera y se bajó y yo entré así así como ok más o menos qué pasó y el público me empezó a insultar qué bueno entonces y tú y yo dije coña que hay una gina rara me están jodiendo será una cámara escondida una vaina pero entonces me monté empecé a hablar y empecé a insultarlos a ellos y me di cuenta que mientras más los insultaban más me aplaudían no me digas esa vaina era al revés era al revés la vaina era así bueno salí en hombros ahí fabuloso entonces después me enteré de gente que la llevaron a la pantalla del toro y la bajaron bájate bájate tú no sirves porque no entendía la cuestión y entonces empezaban a hacer un show así como si estuvieran en un colegio de monja claro y entonces no ellos querían candela y querían que los insultaran y tal mira porque el margariteño también tiene guaguancó para echar un chiste sí el margariteño y el gocho el gocho tiene bueno el gocho si no sabía que eran tal el gocho tiene mucho ¿de qué parte soy vos Emil? yo soy de Caracas de padres abuelos todos caraqueños sí yo no una vez tú sabes que cuando empezó la gente a buscarse el árbol genealógico para ver si tenía un un ancestro por ahí para que le dieran un pasaporte que se yo que no mi abuelo es español y a mí me dieron el pasaporte español no mi abuela es portugués yo empecé a buscar y pasé por tatarabuelos y vaina y nada hasta que encontré uno extranjero por allá cubano ¿cubano? imagínate yo con pasaporte cubano ahí no está buena oye sí no sí muy caraqueños muy de Miranda o sea que si que si me nombraras tres estados que son y que es difícil el público para el humor sería Margarita Nueva Esparta lo que pasa es que para mí para mí gracias a Dios a mí el Zulia no me ha sido difícil el Zulia me quiere como yo lo quiero ¿dónde ha sido difícil? Vargas es difícil Sucre es difícil y yo diría que sitios de costa de Carabobo son difíciles por lo general para el humor los sitios calientes son más difíciles que los sitios frescos es decir las costas donde hace calor es más difícil obtener la atención del público captar la atención del público a la larga lo logra a la larga pero te cuesta más duro pero te cuesta más duro si tenés que ir el peso es más duro bueno es igual los públicos de nosotros lo que pasa es que mira yo pienso que todos los públicos yo creo que ustedes la gente va a disfrutar de lo que ustedes hagan igual con nosotros la gente que va a ir la gaita va a disfrutar de la gaita por supuesto puede haber uno que otro que de repente diga mira pero no trajeron el furro por ahí ¿no? y sin furro la gaita no sirve siempre hay siempre un gaiterólogo como me pasó a mí con Rafael Orozco cuando yo grabé la primera vez el rabo de gallo me dijeron no eso es un vallenato lo que están cantando los puritanos no eso me cayeron más pedras a mí y ellos defienden no 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 además que son muy duros son muy duros entonces yo les decía pero ustedes tienen que ver no esa parte ustedes tienen que ver es que es que Colombia es una ventana para poder exportar no 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 es que la gaita no tiene por qué salir para ninguna parte la gaita es de aquí del sur y aquí se va a quedar así te hablan bueno imagínate son un gaiterólogo erudito yo estoy lejos de eso yo soy más bien este todo lo contrario cuando yo hice la gaita onomatopeyca nunca me olvido de eso yo venía de ganarme la gaita del año yo me gané la gaita del año cinco años consecutivos y ya después me agarraron rabia tuve que retirarme de los premios porque ya no me veían con cariño ni con admiración sino que me veían como aquí viene el dictador otra vez a ganarse la gaita del año entonces pero este cuento lo he hecho yo de manera muy bonita y con mucha humildad porque es que yo no hice otra cosa sino que transportar lo que el pueblo quería escuchar a través de la gaita y por supuesto yo por ser de la costa oriental del lago porque yo no soy yo no nací en Maracaibo yo nací en Cabimas entonces eso habían unos unos poderosos por ejemplo Cardenal del Éxito era un grupo súper poderoso que tenía unas súper estrellas delante y yo era solito o sea Coquivaco era Coneguito y aquellos tenían a Ricardo Cepeda a Xavi que en paz descanse a que nos recordamos muchísimo Daniel Méndez Marvin González Carlito González Danilo Badell bueno te puedo nombrar no sé si había más solistas que instrumentistas Danilo Badell cantaba antes ópera porque tiene que ser tiene que ser y él canta muy alto sí no pero es como como Betulio Betulio para mí es un tenor un tenor que se perdió en la música que lo ganó la música venezolana lo ganó la música venezolana y le sobró quien le quien le hiciera propuestas para llevar solo para Europa y no no quiso no quiso hacer eso pero bueno lo que te quiero decir es que nosotros por ser la costa oriental del lago quizás fuimos como como los los preferidos o sea los débiles ok pero bueno demostramos que gran Coquivacoa tenía una maquinaria increíble y la costa oriental del lago hoy en día se ve como como un propulsor musical multidimensional porque de ahí salen cantantes arreglistas gente músicos de cuerdas músicas de viento músicos de percusión entonces ya la costa oriental del lago se ha equilibrado cuidado si un poquito no más que la gente de Maracaibo entonces para nosotros no era fácil era una carga muy dura una carga muy dura poder llevar todo ese todo ese compendio de responsabilidad que teníamos todos los años y cuando yo hago la gaita oromatopeica para retomar yo yo me gané las cabras en el 86 en el 87 punticotea y en el 88 iba a competir por la gaita del año de hecho ganó la gaita de molero pero cuando yo fui por primera vez a presentar la gaita primero que era difícil para que un locutor en Maracaibo dijera onomatopeica decía esta es la gaita o no bueno ya ustedes saben bueno tuvo gente que recurrir a los diccionarios porque ese título no se lo puse yo tampoco se lo puso Enrique León que era el director de una muy conocida compañía de teatro pero genial genial la gente aprendió a decir onomatopeica gracias a ese título y además que Radio Caracas Televisión le dedicó muchísimo un centimetraje haga la letra de la gaita onomatopeica te acuerdas aquello que lo usó un carregal bueno y yo recuerdo que cuando yo llegué por primera vez yo voy saliendo de un emisorio pasando un carrito de tráfico y el chofer se paró y me dijo neguito con chucu chucu rica rica ahora no nos vas a joder así es que no te vas a ganar la gaita y arrancó para que vos veis que hay parte del pueblo que espera siempre otra cosa pero después se convirtió la gaita onomatopeica como en el en la se convirtió en una gaita icónica primera vez en la historia una gaita fue la primera vez que me gané yo el ronda de Venezuela con una gaita fíjate una gaita sin letra tenía la cadencia tenía onomatopeya pero no tenía letra exacto pero digamos que aquí concluimos con 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 ese pensamiento o sea la gaita funciona con letra y sin letra y sin letra o sea si porque porque es rítmica yo diría cadencia la cadencia de la gaita es una cadencia que que te hace levantar una vez nos tocó cantar o tocar al lado de ocho funciones al lado de Gilberto Santa Rosa en el Teresa Carreño y yo me acuerdo que había una parte donde se unían los músicos de 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 como que se llama de Santa Rosa de Santa Rosa con los músicos de Gran Conquivacoa es una experiencia muy bonita y llega la hora de tocar San Benito San Benito y esos tienen unos mambos increíbles y empezó aquella cuando yo vi fue a los músicos de Santa Rosa con los con los instrumentos bailando con los brazos arriba porque nosotros metimos un San Benito y todo y eso y le dije me dicen ellos a mí ¿cómo se llama ese ritmo? le digo tamborera ¿por qué? me dice oye porque yo no sé cómo es la cuadratura de esa vaina me dice pero yo te puedo decir que de verdad eso parece que a uno le metieran un resorte por el culo porque esta vaina no lo que le provoque es bailar oye Nego muchas gracias por venir al programa un gran honor compartir con vos y bueno y a toda tu gente a todos los que te sigan pero te admiramos te queremos gracias y esperamos verte de nuevo en las carreteras en el autobús sin empujar te voy a decir como dice Daniel Lovadel al revés llevo las botas un abrazo para todos Dios los bendiga gracias este episodio fue una presentación de Miami es tu inversión Incercomp Drocentro Maderas Todisco Pinturas PC3 Bonsai Sushi Adaptapro Ron Diplomático Suscribámosle mira vos sabés que hay comidas tradicionales donde hay paradas y yo estoy mirando la cámara hay paradas obligatorias y para las paradas obligatorias eran por las comidas no todos nos parábamos a pechar gasolina en un coño y si no te vendieran mejor comida y donde te dieran más lo que te estoy diciendo era de la carreterita esa el chicharrón yo con la catira la catira era una vieja que estaba ahí pues una señora y entonces ah catira ¿cómo estás? ¿cómo estás? un refresquito aquí un chicharrón ahí ¿cómo no? chévere y veo una una muchacha bellísima esa es la esa es mi hija está bellísima no, no una muñequita porque se veía que la señora era buena moza y la hija le salió bien bonita y entonces ah bueno cualquier cosa si necesita un novio yo esté a la orden la niña la niña se ría y la catira se ría y seguíamos pasábamos dos semanas otra vez que nos tocaba ir Valquisimeto para allá para los Andes que se yo pasábamos por ahí la niña allá está hola ¿cómo estás? estamos pendientes ¿cuándo nos casamos? bueno ya tú sabes yo estoy trabajando y te vengo a buscar chévere total es que siempre era así siempre compramos un chicharrón un día no me atiende la catira sino atiende un tipo ahí ajá ¿qué quiere? no, chicharrón en la catira no, no cualquier cosa que va un refresco está bien pasó mi vaina entonces compro la vaina y veo la catira por allá y la muchacha por allá lejos como de espaldas y llega uno y me dice ay no es que tú no sabías le da mucha pena contigo conmigo porque la niña salió preñada salió preñada que baila tan buena no le hubieras dicho mi amor yo compro una vaca con el becerro y ya la gola no, no dable para igual esa madre me apenaba contigo y dice coño coño o sea que tenían planes con coño me iban a reclamar gracias a Dios que salió preñada porque si no me llegué no, no, no no